hola amigos de youtube hemos seguimos con aquel tutorial sobre la reparación de un equipo de de radiofrecuencia de de dos metros 144 megahercios que estaba ahí en la estantería desde hacía muchos años y qué finalmente he decidido a ver si soy capaz de de poner en marcha de todas formas como podéis apreciar el aparato está como bastante mal mal trabajado con un poco chapucero entonces bueno era un poquito de coger y poner este aparato en solfa y que como mínimo reciba y evita en 144 megahercios una frecuencia de radioaficionados que durante un tiempo determinado fue muy popular ahora no lo es tanto pero bueno es aquella cosa que yo a veces hago que es que no puedo ver un aparato inservible y entonces me gusta ponerlos en marcha vale bueno como estamos explicando el método pues vamos a a explicar dijéramos un método que yo sigo que lo sigo en las radios a válvulas y en diferentes equipos es un método que a mí me ha funcionado y que espero que a vosotros también ya digo no tengo ninguna pretensión especial en la puesta en marcha de este equipo pero que me haría mucha ilusión pues volverlo a poner en marcha escuchar o sintonizar alguna emisora en de aficionado en 144 megahercios bueno 344 145 incluso probar de hacer establecer un contacto breve porque ya os comenté que estos que estos equipos tenían un problema y era que como la frecuencia de transmisión parte de un oscilador de frecuencia que es variable que es este de aquí pues al estar transmitiendo dijéramos al estar para transmitir el generador tiene que estar funcionando al estar funcionando para estar funcionando necesita tensión y al estar en tensión se calienta se produce una deriva térmica de milivoltios en ocasiones y llega pero eso supone una deriva en también en frecuencia y entonces la emisora que te está escuchando que está perfectamente sintonizada pues no te escucha o se te va de cómo te vas te vas te vas te vas te vas te vas y desapareces tú sigues hablando pensando que te escuchan pero no es así bueno vamos allá en principio era descubrir un poco que era esto porque comentábamos que habían placas concretamente tendríamos esta placa de aquí esta placa de aquí que sería un sales kit 146 esta de aquí sería un sales kit 147 está aquí un sales kit 148 pero ya aquí no teníamos ningún tipo de referencia porque esto ya no era sales kit esto no tenía dibujado los componentes en la placa circuito impreso por lo tanto tiene toda la pinta de ser un una placa autoconstruida lo que pasa es que ahora os explicaré un poquito por qué como he descubierto alguna cosa de qué manera bueno en primer lugar lo que hay que hacer es sacarse el esquema y esto lo digo muchas veces hay gente por ahí que carlos como arreglo esto como arreglo el otro primero hay que hacerse el esquema con el esquema podemos empezar a situarnos en lo que vamos a hacer o vamos a hacer vale bien mirar esto es como una foto no si ahora yo esto lo pongo aquí encima pues sería lo que estamos viendo o sea tendríamos en esta parte de aquí el sales kit 146 en esta parte de aquí tendríamos el sales kit 147 en esta parte aquí tendríamos el sales kit 148 aquí tendríamos la placa 1 y la placa 2 yo le he llamado placa 1 placa 2 bien he seguido el cable de antena que es lo más práctico de las ondas recibidas y entonces empiezas a ver un poco cómo están conexionadas o sea que decir el orden de prioridad de estas placas de tal manera que me ha salido que la antena llega a través del conmutador de la antena pero llega a la antena a la placa p2 de la placa p2 hay un puente a la placa p1 de la placa p1 pasamos a la placa sk 146 sales kit 146 de las 146 saltamos a las 147 y de las 147 ya sale la salida de altavoz de altavoz y esta de aquí está acoplada a esta pero no está en orden fijaros si os lo enseño aquí tenemos placa la placa p2 p1 sk 146 y está conectado a esta no a continuación sino conectado a esta bien ya os dije que que había encontrado este libro que es de la casa sales kit entonces aquí he podido encontrar estos sales kit porque esto es de emisión recepción por lo tanto es lo que a mí me interesaba libros que encuentras por internet estaba un poco destrozado pero bueno lo llevé a la imprenta lo cortaron le cortaron toda la zona de pegamento que se estaba estropeando y le monté unas anillas entonces ahora esto va a durar muchos años bueno mientras me dura a mí en fin vamos a seguir entonces estuve mirando lo que era la cadena lógica de un receptor esto de aquí desconocía lo que era y estos los de aquí sí entonces el sk 147 es un receptor el sk 147 que es esta placa de aquí a ver si la podemos ver es esta placa de aquí es un receptor de 3 megas estamos hablando de 144 o sea que entonces tenemos que el receptor recibe señal de el sk 146 que es este de aquí que precisamente tiene el mando de sintonía luego es un sintonizador y que dice bueno el sk 146 es un sintonizador de 28 a 30 megas y con salida de señal de 3 megas por lo tanto este de aquí sintoniza entre 28 y 30 megas y le pasa al receptor la señal que quiere vamos a decir que es como si en este circuito igual que en las radios a válvulas aquí se produjese una sintonía conversión y estamos recibiendo unas frecuencias tenemos un oscilador local y esto hace que sintonicemos lo que sintonicemos dijéramos estamos facilitándole al receptor de 3 megas la señal que debe sintonizar y amplificar vale el sintonizador este de aquí es un conversor de 28 a 3 megas luego está el sale el sale sk 148 que es este de aquí que es el que comentaba que estaba no a continuación sino trabaja en conjunto con el receptor y este que hace pues este de aquí es un detector de modulación en am modulación en fm o modulación en banda lateral ssb bien, ya tenemos localizado esto de aquí pero bueno, este es un receptor de 28 a 30 pero nosotros pretendemos recibir 144 a 146 o sea tenemos que tener la banda desde 144 megahercios hasta 146 megahercios es el amplio de banda de radio aficionado entonces, bueno que debe ser esto a ver pues esto de aquí la placa vamos a empezar por la P2 la P2 es un amplificador de radiofrecuencia es esto de aquí no sé si lo podéis ver es esta pequeña placa que hay aquí encima esta pequeña placa y esto es un pequeño amplificador con una F no sé, 124 una cosa así ¿eh? y este pequeño amplificador representa que nos da un poquito más de ganancia en recepción y la placa de debajo que es P1 es un conversor es un conversor de 144 a 20 de 144 megahercios de 144 a 145 que lo que hace es entregarnos las señales de 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 sintonía nos la hace recibir dijéramos a a 30 ¿eh? de 28 a 30 si este nos facilita señales entre recibe de 144 a 145 cualquier señal que reciba de 144 a 145 en la salida nos la convierte en una señal de 28 a 30 megas pues estamos en el en el buen camino quiere decir que preamplificador conversor de 28 a 30 sintonizador de 28 a 30 salida a 3 megas receptor a 3 megas y módulo para demodular AM FM o banda lateral por lo tanto ya hemos identificado las distintas partes que tiene este aparato y como eh están consecutivamente alimentadas una a la otra y como funcionan de cara a encontrar una avería futura pues ya veremos a ver si oímos algo no oímos algo sintoniza no sintoniza pues ya un poco ya tenemos aquí el el camino que debemos seguir eh eh podemos empezar por el sintonizador colocando una señal de 3 megas modulada y ver si la oye si la oye perfecto entonces nos pasaríamos al Salesky 46 con una señal modulada en FM por ejemplo y vamos a hacerle unas variaciones desde 28 a 30 megahercios y este ha de poder sintonizar como si estuviéramos haciendo con un radio eh de 500 kilociclos o 550 kilociclos a 1500 kilociclos pues aquí lo haremos pero en megas y luego esto de aquí pues le metemos ya señales de 144 megahercios a través de eh un generador de señal o a través de un walkie talkie y vemos aquí que señal nos está entregando aquí vale o sea que en principio eh vamos vamos enterándonos de que va de que va el tema por lo tanto esto que veis aquí es como una foto de como están las placas veis aquí eh podemos ver la plaquita del amplificador de radiofrecuencia aquí podemos ver la plaquita del conversor eh el que va de 144 a 28 30 y a 30 aquí tenemos la sintonía eh que es esto de aquí eh que sintoniza de 28 a 30 megahercios y le entrega a la placa esta eh a esta de aquí le entrega los los 3 megas y esta de aquí pues sintoniza y entrega el audio y aquí esto actúa como de modulador y este de modulador pues puede ser de AM de FM o de banda lateral y está interconexionado con esta otra placa estos cables de aquí pues bueno habrá que arreglarlo porque esto es que es que es feísimo eh mirad aquí hay una lámpara suelta aquí esta lámpara no sé qué hace por aquí en fin lo dejaremos un poco decente aquí un montonazo de soldaduras y tal vamos a pasar a describir la parte de atrás eh la parte de atrás de del equipo eh esto de aquí era aquella placa que yo encontré en el por internet que era esta de aquí un sales kit 94 que es un oscilador de frecuencia variable un el VFO que va desde 72 a 73 megahercios en la salida eh luego tenemos esta pequeña placa que hay aquí al lado de los potenciómetros a ver si os lo enseño si esta plaquita de aquí eh este cable de aquí viene del micrófono viene de la entrada de micrófono y esto es nada más que un amplificador compresor de audio para no sobremodular eh esto era un circuitillo muy sencillo además se ve que tiene el alimentador de positivo la entrada de señal la salida de señal y ya entra dentro del modulador por lo tanto entonces dijéramos este esta es la placa por el otro lado del salesky 146 eh aquí tenemos el relé con mutador de antena y positivo quiere decir que cuando estamos recibiendo la en la señal de antena se dirige al receptor y cuando le damos al micro eh vamos a ver esto de aquí cuando le damos al micro pues entonces este conmutador eh conmutaba y entonces la antena dijéramos la pasaba a conectarse al circuito emisor eh bien entonces tenemos el oscilador de frecuencia variable que es el que nos coloca eh para transmitir en el mismo canal que estamos recibiendo mediante batido ya veremos si se puede o funciona o no se que y la salida del oscilador variable del BFO ya se va directamente a este paso de aquí este paso de aquí es un un doblador de frecuencia porque aquí salen 72 megahercios y bueno se mueve entre 72 73 entonces a ver a 72 megahercios pues dijéramos que llegan 72 lo convierte en 144 mediante un doblado de la frecuencia eh a ver si os lo puedo enseñar mejor si tenemos el oscilador de frecuencia variable tenemos aquí eh la primera etapa de radiofrecuencia que hace llegan 72 megahercios que es lo que entrega el oscilador de frecuencia variable la doblamos a 144 este es el primer paso eh esto de aquí más que nada el doblador sería esta parte de aquí esta parte de aquí y aquí tendríamos el el preamplificador ya de radiofrecuencia y aquí al final tenemos el amplificador de radiofrecuencia que esta disposición bueno no he visto que transistores no sé si lo abriré para comprobarlo no sé ya veremos de hecho estos eran transistores unos BLE y o por ahí estos transistores eran unos transistores a unos 5 vatios de potencia en QRP entonces teníamos la señal del BFO debidamente modulada llega aquí a 72 se convierte en 144 o 145 la frecuencia que le toque porque esto lo que hace es simplemente doblar lo que le entrega el el oscilador de frecuencia variable entonces tenemos el primer paso amplificador y de ahí ya pasamos a lo que sería el amplificador de potencia eh de de radiofrecuencia que en este caso era de unos 5 vatios aproximadamente era un equipete pequeñito para pruebas bueno lo que hacía sales kit en aquella época la placa es autoconstruida me da que esto aquí va a ser complicado de de encontrar un esquema de esto eh a malas como siempre ya sabéis yo cojo y y los hago yo saco yo el esquema entonces bueno hay que arreglar todo este cablerío eh todo este cablerío aquí no me gusta nada pero bueno en fin ya lo ya lo dejaremos más decente una cosa es que sea una un circuito viejo y otra cosa es que de asco eh que es lo que pasa un poquito ahora aquí ¿no? bien eh entonces aquí os explico en esta en esta presentación que que yo he hecho de las que a mí ya sabéis me gusta hacer eh pues tenemos eh la placa esta P3 que es el el pequeño amplificador compresor de audio eh para no sobre modular de ahí vamos al Sales Kit 94 que era la placa que faltaba en este en este circuito que la encontré se la monté y ahora vamos a ver de si lo podemos poner en marcha ¿vale? y del SK del Sales Kit 94 ya vamos a la placa 4 que es esta de aquí el final la la que os he enseñado antes eh que es esta de aquí eh toda esta placa de aquí detrás y después al P5 que es el amplificador lineal que es esto de aquí esta cajita de aquí el amplificador lineal y esto de aquí es el relé de transmisión no sé si lo vais a ver de recepción transmisión ¿eh? ¿veis? es este chisme de aquí es un pequeño relé esto es el lineal esta es la placa de dobladora de frecuencia preamplificadora de radiofrecuencia esta parte de aquí y luego ya pasamos al amplificador de potencia que son unos 5 vatios aproximadamente y de aquí ya íbamos al relé y del relé ya nos íbamos a la parte de atrás que era el la salida de antena este relé es importante porque es el que conmuta si lo que llega por la antena pasa al receptor o bien la antena está conectada al receptor y va al receptor o bien la antena se conecta al paso final y sale la radiofrecuencia son 5 vatios pero bueno también era un tema por lo tanto ya tenemos estos dos esquemas yo os aconsejo sé que es un trabajillo pero esto luego al final os queda un manual para para acabar de 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 trabajar en este aparato hacer una modificación o cualquier cosa yo ahora lo que voy a hacer mi segundo paso esto ya os lo enseñaré es esto que veis aquí o sea he empezado a ver los hilos y como estos están conectados entre placas ¿eh? donde está el altavoz etcétera etcétera todo esto de aquí lo que hace es que cuando yo empiece a trastear por aquí pues que no saque un cable que luego al final no no sepa dónde va y me vuelva loco para volverlo a poner en marcha ¿eh? eh vamos a ver de de qué forma podemos solucionar también otro tema que me gustaría resolver es este de aquí ¿veis aquí? aquí detrás aquí detrás me gustaría tal vez poner una carátula a mano e ir tarando frecuencia no demasiado exactamente pero aprovechar esta especie de de ventanita que el anterior propietario hizo ¿eh? para para bueno pues para que se vean los 144 144 145 144 300 algo haremos porque de esta forma de esta forma quedará como más bonito más bonito ¿eh? eh la serigrafía esta pues bueno esta placa de 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 plástico pues está también un poquillo deteriorada pero veremos a ver qué podemos hacer con ella ¿eh? y veis aquí donde está la selección de modulación de FM a MSB los 144 siempre iban en en FM fue luego los equipos más sofisticados que empezaron a funcionar con batas laterales pues bueno amigos hoy hemos llegado hasta aquí yo creo que que esto va a ser entretenido y bueno y vamos teniendo otras otros proyectos y otras historias me están pidiendo que haga un vídeo para para demostrar cómo son las señales un radio a válvulas un receptor a válvulas tengo un magnetofón por ahí de de cinta para ver si lo podemos poner en marcha también es una pieza bastante curiosa no es válvulas pero bueno veremos a ver si lo podemos solucionar hay por ahí una radio Marconi que me está dando miedo cogerla pero voy a tener que plantarle cara y cogerla en fin de momento estamos viendo esto de aquí que no es válvulas propiamente dicho pero bueno es electrónica y y tampoco tenemos que hacerle ascos a las cosas que no son valvuleras todo es que yo soy un apasionado de las válvulas ya lo sabéis ¿eh? pues esto era el principio de estos equipos y y cómo se salía con estos equipos ¿eh? ahora todos son equipos muy sofisticados ¿eh? y que y que bueno son super ¿no? mirad por ejemplo este de aquí es mi mi equipo de transmisión decamétrica ¿eh? esto ya son palabras mayores ¿eh? lo conseño para que veáis el trasto el trasto que es ¡ah! entonces fijaros de ahí a a lo que tenemos encima de la mesa pues ha llovido pero bueno esto también merece la pena ponerse en marcha muchas gracias y hasta la próxima adiós ¡Gracias!